Estoy con mis amigas de Las Colibrí. Susy García y chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Yo quiero que nos platiques, Susy, de este eventazo que viene, que aparte es un evento donde van a recordar a las grandes de la música. Sí, el 8 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Ford, el Ford Theater en Los Ángeles, vamos a celebrar a todas nuestras grandes mujeres en la música mexicana. A partir de que aprovechar, porque todavía es verano, hay mucha gente que está aquí de vacaciones y que están aquí, dicen aquí en California, en el sur de California, ¿qué haré? ¿Qué haré? Pues vayan a este eventazo, porque aparte es importante ver, recordar a Lucha Villa, ¿a quién más? A Bela Vargas, hasta Selena, pues hay muchas, Lola Beltrán, vamos a tocar todas las canciones más conocidas y más grandes de esas mujeres, Lucha Villa, Amalia Mendoza, pues vénganse al Teatro Ford el 8 de septiembre con nosotras, un poder femenina como no saben. Arriba las mujeres, por supuesto que sí, grandes voces que han marcado la historia en la música vernácula, música ranchera. Oye, querida Susi, ¿y este evento es familiar? ¿Pueden ir de todas las edades? Sí, mis niños van a estar allí en el teatro y mi niño tiene dos años. Hay que venir con toda la familia. Así que toda la familia, pues a disfrutar en grande y acuérdense, hay que aprovechar este veranito que nos faltan pocas semanitas y qué mejor que aprovecharlo con buena música. Es el viernes, entonces, vamos. Oye, Susi, ¿y cuánto tiempo va a durar? Dos horas, dos horas y media a máximo. Ah, bueno. Y es bajo de las estrellas, entonces es una noche inolvidable y bonita. Va a ser una noche mágica. Y bueno, mágico es como se va a poner aquí el escenario de acceso total. ¿Con qué canción nos van a complacer? Es un tema original, escrito por Marta, y son en tacones. Son en tacones, porque aparte, ¿qué crees? Que te las iba a dejar sin que cantaran. No, muchachas, vamos a complacer a toda nuestra gente. Y gracias a toda la gente, nos vamos a despedir toda la gente que nos acompañó y todo. Pero oye, Susi, antes de irnos, yo te quiero hacer una pregunta a ti. Como mujer, ¿qué sientes tú de representar y cantar esta música? Pues, orgullo, pasión y amor para la música mexicana. Mariachi, la música de mariachi, la música más bella del mundo. La música que mueve fronteras, que no importa el idioma, nos une a todos. Y aparte, ya viene el mes de la herencia hispana. Sí. Así que es un buen momento para recordar nuestras raíces y decir que estamos orgullosos de ser hispanos. Sí, señor. Bueno, y ahora sí los dejamos con música de las colibrí. Nos despedimos y nos vemos mañana. Arránquense, muchachas. Arránquense, muchachas. Para compartir su canto y sus colores. Y así. Es un buen momento representando a la mujer. Su belleza y su porte no es todo lo que posee. Y aunque estén o lo crea, también le van a cantar unos soles en tacones. Vamos a tocar a lo estilo antiguos y a la belleza. Son de centacones, vamos a tocar para demostrarles somos hembras de verdad. Y es amor, muchachas. ¡Feliz! 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 Gracias.